Esta canción va dedicada al maestro Víctor Dávalos Quería verte, inolvidable, tierra querida Alequipa, ciudad blanca de mi amor Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tus sueños Tu campiña y su verdor Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tus sueños Tu campiña y su verdor Cuando hace tiempo de que tus lares entristecidos Con la pena de los hijos que se van Hubo un límpido aguacero Y una lluvia de luceros en mis ojos Contemplando tu volcán Hubo un límpido aguacero Y una lluvia de luceros En mis ojos Contemplando tu volcán Hoy que regreso Peregrino fatigado Con el corazón cansado De buscar felicidad Alequipa Soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo Que me otorga tu volcán Cuando yo muera Que me entierren en tu suelo Y algún día bajo el cielo Unas flores crecerán Será mi alma Asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a mi volcán Será mi alma Asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a mi volcán Descansa en paz maestro Dávalos Tus cantos siempre quedarán marcados En el corazón de todo peruano Hoy que regreso Peregrino fatigado Con el corazón cansado De buscar felicidad Alequipa Soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo Que me otorga tu bondad Cuando yo muera Que me entierren en tu suelo Y algún día bajo el cielo Unas flores crecerán Será mi alma Asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a mi volcán Será mi alma Asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a mi volcán No, 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 no Gracias por ver el video